hola mi gente muy buenos días feliz y exitoso domingo hoy nuevamente en balance internacional con Juan Carlos y Roberto la mejor página para chismes para noticias y lo mejor de todo defensa de los derechos humanos gracias Medina y Sángel a Burgo gracias estaban ahí pendiente ¿No? Por favor like compartir vamos síganos apoyando mientras que espero a nuestro hermano y querido amigo Juan Carlos Contreras pues es momento de hablar un poco de la ley de ajuste venezolano punto org ley de ajuste venezolano punto org importante tenemos que seguirlo sigan los cuatro pasitos importantes que aparecen allí sumamente sencillos y echémosles ganas apóyanos necesitamos tu apoyo porque sin tu apoyo de verdad que no podemos en la unión hace la fuerza adán gracias hermano florida orlando bueno pues cuando quieras podemos tomarnos un cafecito por ahí un momentico unos cinco minutos una gestecha una cosa y conversamos si tienes alguna noticia si tienes alguna novedad si tienes algo importante que denunciar hazlo por aquí y con gusto lo atenderemos Berni García se unió Berni García saludos Berni García gracias por estar presente por favor like y compartir para que nos vea cada vez mucha más personas les habla de este lado del charco el licenciado Roberto Casirán y estamos esperando nuestro hermano querido el abogado Juan Contreras para que se unan hoy tenemos un tema un poquito fuera de lo común fuera de nuestras fronteras la crisis económica en Argentina eso está feo eso está feo y eso pues ahí le tenemos esa bombita la estoy tirando para que cuando llegue a bancarlo terminemos de explotar esa bombita adicionalmente a esto pues es importante mencionar que hemos venido trasladando hacia acá o vemos desde que estamos iniciando nuestras transmisiones hay un caso importante donde un venezolano hermano venezolano falleció en Chile de nombre Anderson Gutiérrez presuntamente en manos de los carabineros aparentemente de acuerdo a las investigaciones fue detenido por los carabineros de ese país o la policía de ese país para los que no conocen el concepto y pues lamentablemente apareció en otro en otra parte pues fallecido y estamos tras esa investigación nuestras fuerzas para nuestra para sus hermanos para sus familiares para sus padres para sus más allegados mis sinceras palabras seguimos en investigación estamos con gente calificada y certificada para que continuemos adelante este también tenemos el caso recientemente que nos han denunciado en Ecuador de dos bebés dos infantes dos angelitos que fueron que fallecieron en manos de la delincuencia común aparentemente presuntamente estamos también bajo investigación estamos uniendo esfuerzos y concordancias con autoridades en la república de ecuador para que se esclarezca todo lo concerniente al tema se trata de roander lander de cuatro años yoander ismael de seis años y su madre georgina calicio de 29 años de edad siga mis palabras de condolencias para esas familias que están allá sufriendo que están padeciendo estamos uniendo esfuerzo como ya se lo habíamos mencionado en días anteriores con respecto a estos casos y de verdad ha sido un poquito complicado la comunicación directa con las autoridades de ese país sin embargo pues nuestro hermano querido juan carlos contrera está haciendo sus mayores esfuerzos para agotar los recursos de comunicación y este proteger la el estado de derecho y la legítima defensa de las personas los familiares y allegados que se encuentran de alguna forma en medio de toda esta situación y esta crisis el vir el vir duart el vir duart gracias hermano por estar saludos por favor denle like denle like solamente en el corazoncito de piquitín y compartan la información que va a ser bastante importante estamos esperando seguimos esperando nuestro hermano juan carlos contreras déjeme ver déjeme invitarle a ver este no lo puedo todavía ver eso gracias gracias a eso gracias corazoncito es lo único ahí rapidito lo único le pedimos mientras que estamos acá pueden hacernos preguntas pueden hacer denuncias ahí aparece un globito con un signo de interrogación en la parte inferior de el instagram este y pues ahí pueden hacer nuestras preguntas y todo eso el vir duart saludos hermano gracias por estar desde perú imagínense o sea estamos pasando sobrepasando las fronteras de nuestro país y pues nada ustedes también pueden ser asociados de nosotros directamente haciéndonos sus denuncias todo lo que ustedes puedan observar de irregular y violaciones de derechos humanos contra nuestros hermanos esos países pues repito y esto quiero ser bastante contundente para para que así sea tienen que tener elementos probatorios de esas denuncias que nos están haciendo para nosotros proceder a investigar de la forma en que nosotros podamos alcanzar nuestros recursos nos puedan permitir porque pues aún nuestra organización no gubernamental no ha sido autorizada desde la república argentina para proceder a este comenzar a hola ya mira aquí está mi hija bella casirán ariani saludos besos y abrazos hija dorada entonces pues si usted tiene denuncias con elementos probatorios y todo lo que atañe a las denuncias veraces pues pueden hacerlo por acá y nosotros este vamos a procesarla y podría salir al aire y pues nada estamos acá para servirles carlos hernández 5 9 29 gracias carlos de dónde nos escribe de dónde nos llama bueno de dónde te estás uniendo perdón pero no me está llamando saludos hermano oye juan carlos está tardando un poco el día de hoy debe tener algunos problemas técnicos de verdad pero bueno eso no no es no es este no es un problema pero podemos ir adelantando en estos momentos se está suscitando una crisis en argentina económica política y social muy fuerte recordemos que el kirchnerismo pues volvió a ganar de alguna forma de forma indirecta en las elecciones últimas elecciones presidenciales de argentina e richard brau richard de abreu gracias hermano por estar hermano pero gracias hermano y la familia uniéndose y apoyándonos gracias gracias entonces una bueno una crisis económica política y social que está tratando de implosionar dentro del núcleo de la población de argentina y creo que este acá va empeorando de alguna forma creo que estamos al 75% de crecimiento de la inflación dentro de la república de argentina y pues eso está trayendo una implosión social que nadie se está aguantando y nadie se está soportando esa situación seguimos esperando por nuestro hermano juan carlos contreras mientras tanto pues este quiero dejarles un consejito a estas personas a familias a conocidos que ustedes tengan que quieran y están migrando hacia otras fronteras fuera de venezuela deben hacerlo con mucha responsabilidad deben hacerlo con mucha precaución recuerden que hay peligros y riesgos fuera de nuestras fronteras al ustedes tratar de cruzar fronteras carreteras avenidas de otros países tenemos el reciente caso de este la selva de dairen en la selva de dairen aparentemente ya han fallecido cuatro venezolanos aparentemente digo porque no se sabe con exactitud se encuentra desaparecida una mujer maracucha creo que tengo la información y una familia completa de dos niñas esposo y esposa que aparentemente están desaparecidos o aparentemente falta de comunicación con sus familiares inmediatos desde que están cruzando la selva es importante resaltar que dentro de esas fronteras hay muchos peligros y muchos riesgos asociados a la vida y a la salud no es recomendable que lo haga tomen conciencia por favor con esto entendemos que desde venezuela la crisis política social y económica está cada vez peor no porque hayan unos conciertos no porque vean ferraris en las calles no porque los mejores restaurantes están funcionando no porque haya muchos dólares en la calle estén circulando dentro de venezuela ya sabemos producto de que estos dólares porque en venezuela empezando que constitucionalmente hablando en venezuela no se puede manejar dólares porque la constitución establece que la moneda oficial es el bolívar sin embargo pues ya sabemos que el producto de estos dólares que circulan dentro de venezuela es producto del narcotráfico y producto del lavado de dinero que todas estas piltrafas este están dentro de eeuu antony ávila gracias por estar hermano muchas gracias un saludo un abrazo igual tommy ya finito gracias carlos muchas gracias y bienvenidos entonces pues entendemos que la situación económica política y social de venezuela está grave cada vez peor cada vez peor aunque tratan de desmentirlos a través de medios comunicacionales dentro de venezuela y por esa cantidad de influencers y por esa cantidad de artistas que está yendo a venezuela señores con un concierto no se va a acomodar venezuela con un concierto no va a decir que venezuela está mejorando o estamos en proceso de crecimiento económico a través del producto interno bruto todo lo contrario es una pantomima disfrazada a través del lavado de dólares porque no tienen la forma de sacar esos dólares del país y por esta razón necesitan circular necesita que circule dentro de nuestro país y es por esa razón pues que el crecimiento económico es para ellos irene carolina gracias gracias por tu apoyo por favor denle like solamente denle like compartan eso es todo lo que pedimos este fermin 27 9 13 unido gracias adriana tmp ajá papá se presentó la patrona ahí está adriana tmp debe seguirla si tú quieres ver beneficios económicos en tu bolsillo y está saludable pues comunícate con ella escríbele y ella te lo va a decir absolutamente todo no te preocupes que ella tiene la mejor asesoría entonces continúo con el tema de la selva de dairene entiendo que la estructura económica del país está cada vez peor y la gente quiere un bienestar para sí mismo y para su familia pero tenemos que hacerlo de forma responsable con mucha responsabilidad tenemos que emigrar cuando crucemos nuestras fronteras debemos asumir nuestras responsabilidades debemos asumir que vamos con familia los que van con familia debemos asumir que vamos con niños los que van con niños y por sobre todo llevar un que primero auxilio aunque sea no sé de buscar la mejor forma de hacerlo de forma segura sin ningún tipo de consecuencias que nos pueda traer más adelante entonaba gracias por estar ento entonces necesitamos que por favor tomen conciencia de lo que están haciendo señores la selva de dairene es sumamente peligrosa ya se han visto por las redes sociales infinidades de vídeos de la gente que está allí de las mismas personas que están transitando por esa selva con el propósito de llegar a la frontera de eeuu que ese es otro tema no se les garantiza la entrada entonces tomen conciencia no con esto les estoy prohibiendo que no lo hagan no porque yo ustedes son libres de hacer sus actividades y sus acciones como mejor les plazca o como mejor sea de beneficio para ustedes pero tienen que hacerlo con seguridad tienen que hacerlo con responsabilidad tienen que asumir esa responsabilidad y no es fácil entonces mi recomendación es que no lo hagan por favor no lo hagan o absténganse de hacerlo esa selva es muy peligrosa en las redes sociales yo publico algunos vídeos donde verdaderamente ha sido peligroso el tránsito personas allí en esa selva ya desgastado de salud ya desgastado de comida por no tener alimentos muchos kilómetros muchísimos kilómetros que tienen que transitar tienen que hidratarse tienen que descansar o sea no hemos convivido nosotros no hemos convivido en selva todo en venezuela en la cuarta en la cuarta nada en selva para que nosotros íbamos para la selva para que nosotros íbamos a recorrer no sé este que puedo decir henry pitier para excursionar nada más para inventar aventuras pero no para 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 escaparnos ni huir de una dictadura o de una economía que viene en declive no en lo absoluto entonces nunca hemos tenido esa experiencia y cómo nos tiramos esa aventura y con familia por favor repito tomen conciencia es importante que tomen conciencia con respecto a todo esto bueno creo que no vamos a vamos a estar hoy sin nuestro hermano juan carlos contera ya ha pasado aproximadamente 15 minutos que lo estamos esperando lamentablemente no podemos seguir esperando que ustedes tienen derecho a seguir con información que tenemos pautada para el día de hoy pero bueno en el año de 1989 específicamente gana carlos menem las primeras elecciones de argentina una argentina que venía con un problema social económico de gran impacto en la sociedad y vino este señor carlos menem porque me voy a la historia de carlos menem o resumen de la historia de carlos menem porque resulta que en la época de la la época dorada de carlos menem se estabilizó la economía aproximadamente en el año 1992 fue la mejor economía bonanza y la mejor economía de suramérica primero que chile y pues este esto fue una bonanza exitosa y bondadosa al pasar de los años llega el resto kirchner su primer presidente de izquierda o el mejor presidente de izquierda que representó al castrismo y al chavismo dentro de la república argentina prometiendo villas y castillas prometiendo que iban a estar mucho mejor económicamente que iba a haber labores sociales a nivel general que iba a haber la educación gratis que iba a haber subsidios que quitarle al rico para darle al pobre toda esa parafernalia que inventa el socialismo comunismo de izquierda para tratar de confundir al verdadero pueblo al verdadero que necesita al verdadero al verdadero pueblo que quiere un cambio pero un cambio para mal para peor mucho de falco este hubo bueno eh cristina kirchner estuvo eh en varios juicios eh por por algunas eh incongruencias económicas y desvío de dinero en dentro de la república argentina y vuelve nuevamente al poder pero antes de volver al poder viene eh el presidente macri el presidente macri recibe un país destrozado un país golpeado un país donde la economía se fue al piso donde la producción estaba en el piso con deudas y adicionalmente a esto con algo importante que creó el socialismo las bonificaciones las bonificaciones las bonificaciones por cualquier índole las bonificaciones hasta por ser pobre las donaciones por las regalías por por no sé por ser ama de casa productiva la misma política y la misma directiva o la misma dirección que trae el chavismo el presidente macri al conseguirse con todas estas fallas económicas pues necesita buscar una salida a toda esa crisis y la única salida que pudo encontrar es incrementar precios, incrementar los bienes básicos, los servicios básicos, incrementar, eh, incrementar algunas, algunas cosas que pudiese generar ingresos, hola Juan Carlos, con tres hermanos, te estamos esperando, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, mientras que te conectas, pues, este, vamos a seguir con el comentario, entonces se consigue con este impacto y necesita la salida económica, buscar un desahogo económico y por supuesto a la gente de ese pueblo que, eh, que, que nació por el kirchnerismo, pues, se acostumbró a no trabajar, a recibir bonificaciones a recibir todo en su casa, a recibir regalo, a recibir, o sea ya sabemos cuál es cuál ha sido el tema con respecto a estos casos entonces, pues, dicho esto la gente no le convenció el nuevo proyecto país que traía Macri y lanza nuevamente se lanza nuevamente el cristianismo pero a través de este señor Fernández que no es nada más que un títere de el cristianismo ajá, llegó Juan Carlos, vamos Juan Carlos no sé qué te pasó, después me explica no te veo, hola, hola, hola hola, hola, hola entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vuelve a mandar la solicitud Saidi, Saidi hola, gracias, bienvenido nuevamente Saidi, estuve conversando mencionando el caso de Anderson Gutiérrez estamos allí activos, estamos esperando que Juan Carlos ajá, volvió Juan Carlos, ¿qué pasó hermano? no me digas que Cristina te cortó la luz no me digas eso que te cortó el internet porque eso no está pasando ahora ¿cómo estás Roberto? no, estábamos en vivo no sé si estabas conectado a través de balance internacional si pudiste tener interacción de lo que venías planteando o estábamos haciendo dos paralelos bueno yo creo que estábamos haciendo dos paralelos tú como que te me estás volteando a tu piel o qué saludo Roberto saludo a toda aquella persona que está escuchando a través del balance internacional sí, hubo entraron una llamada en vivo no sé qué pasó con la conexión pero bueno todo es posible la temática de hoy como lo Juan Carlos escúchame eso solamente quiere decir algo que estamos creciendo hermanos y esas personas que nos están viendo y esas personas que nos están se están conectando en estos momentos mientras más compartirles y mientras más me gusta les den pues vamos a seguir expandiéndonos y así vamos a seguir creciendo para llevarles a todos ustedes la mejor información los mejores comentarios que podemos llevar los domingos a las 11 de la mañana sí por ahí me informa Saraíde que estábamos en dos esas fallas técnicas con los nuevos que estamos probando los dos Instagram pero gracias Saraí por la acotación como lo venía haciendo referencia en en conexión hace unos minutos el tema de hoy del clima de la conflictividad política y social en la República de la Argentina es un ejemplo de lo que nosotros veníamos advirtiendo de hace tres años punto número uno tenemos un poder ejecutivo que pretende interferir en el poder judicial esta semana que acaba de transcurrir desde el 9 de julio por cierto 206 años de la independencia de la República de la Argentina hasta el día de hoy 17 han ocurrido distintos acontecimientos que es un verdadero terremoto político en la República de la Argentina por un lado tenemos el poder judicial llamó nuevamente a declaratoria a la expresidenta de la República y actual vicepresidenta del Congreso Cristina Fernández de Kirchner por el caso denominado la ruta K es decir la ruta del dinero producto de la deviación de fondos públicos con el hotel este Sur Los Sauces y el tema de la de la de la vialidad pública en la Argentina resulta que cuando Cristina Fernández de Kirchner fue presidente de la República su vicepresidente en aquel momento el ciudadano Vudú fue encontrado con bolsos llenos de dólares imagínate bolsos full de dólares que fue público notorio comunicacional y por el tema de la vialidad pública beneficiaron un empresario muy amigo muy amigo de la familia Kirchnerista es más era amigo del presidente Néstor Kirchner también el ciudadano Lázaro Valle quien se benefició de manera directa de grandes contratos multimillonarios por el tema de la vialidad y que hubo deviación de fondos entonces esta semana parte de ese clima de conflictividad social la población salió a las calles el 9 de julio tomaron la Casa Rosada y reclamando que se hiciera justicia por la deviación de los fondos públicos de la ex presidente de la república quien hoy por hoy está manejando Alberto Fernández que es el presidente constitucionalmente electo pero no tiene legitimidad o sea una cosa es cuando una persona llega al poder de punto de vista constitucional y otra cosa es la legitimidad la legitimidad te la da el apoyo el acompañamiento de la ciudadanía y resulta que cuando tenemos un presidente que viene siendo manejado como un títere por una ciudadana quien manifiesta tengo la lapicera y todas las declaraciones después que ha dado Cristina Fernández de Kirchner a la semana se presenta la crisis institucional por la renuncia de una de una fila de ministros tenemos el caso emblemático de el ministro de economía Martín Guzmán Martín Guzmán de alguna u otra manera venía llevando un plan económico ajustado a la realidad como lo implicaba los ajustes que era necesario realizarlo desde el punto de vista macroeconómico por el acuerdo que suscribieron con el Fondo Monetario Internacional y hay un tópico bastante interesante con este punto la Argentina tiene una deuda por 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional esta semana distintos representantes de los movimientos piqueteros salieron a la calle para exigir para reclamar para rechazar de por qué se estaba haciendo un ajuste o sea un recorte en el presupuesto nacional en cuanto a lo que la inversión social se refiere pero saca la cuenta Roberto es algo de lógica y vamos a tener en vivo la conexión con uno de los líderes piqueteros del movimiento Argentina Rebelde la primera pregunta es la siguiente Argentina gasta hoy por hoy de 10 a 12 millones de dólares diarios para mantener estos planes sociales multiplica 10 millones de dólares por 365 días da 3.650 millones de dólares cuando lo multiplica por 4 años da un rango de 12.000 14.000 15.000 16.000 millones de dólares 15.000 16.000 de dólares es decir colocamos el ejemplo del gobierno del PRO que llevaba a cabo Mauricio Macri cuando pidió el préstamo por 45.000 millones de dólares nada más para poder mantener a los movimientos sociales son casi 20.000 millones de dólares al año dime Roberto si no llega un acuerdo con el Fondo Monetario y se cayó el país en un default del punto de vista macroeconómico si le cierran las puertas al campo que son los que generan los dólares en este hermoso país que lamentándolo mucho uno de los ingresos uno de los mejores ingresos para el Producto Interno Bruto de Argentina es la soja correcto el campo entonces tenemos un presidente que le viene cortando de manera progresiva las puertas al campo le viene dando incrementando los impuestos está prácticamente ahorcando al sector productivo del país como lo es el campo pero por el otro lado tenemos la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y actual presidenta del Congreso que manifiesta de que de por qué su enojo del por qué se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pero si la Argentina no hubiese llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿quién le va a prestar dinero? ¿cómo se iba a llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda por 40.000 millones de dólares es decir 45.000 millones de dólares te debo me respuestas nuevamente 40.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal y de alguna otra manera bueno mantener la paz social que cada día se viene agravando de manera progresiva ¿te recuerdas de Venezuela cuando Hugo Chávez empezó el plan Bolívar 2000? cuando empezaron a regalar dinero ¿te acuerdas la cooperativa en Venezuela y dinero que nunca regresó a la arca del estado? eso es lo mismo que tampoco es lo que es lo que justamente estaba en el preámbulo antes de ti que Sara pues estaba haciendo acotaciones de eso mismo que nace una población que se acostumbró a que todo se lo regalara a que todo fuera concepto de bonificaciones y bonos de la patria y bonos de cualquier tipo de cualquier índole y la gente que nació en eso y conoció solamente eso se acostumbró y se adaptó a ese sistema de regalía entonces es también parte de lo que había comentado anteriormente vienen los Kirchner pierden los Kirchner porque ya la gente se cansó del kirchnerismo viene Macri el periodo de Macri y Macri necesita una salida económica porque ellos le dejaron el país despalcado entonces necesita ingresos económicos y no lo puede hacer sino más lamentablemente buscando salida o un oxígeno económico que incrementa los intereses que incrementa los servicios básicos pero la gente nunca comprendió que son elementos necesarios para la recuperación del país lo mismo podría pasar si en el caso positivo de que este régimen dictatorial de Venezuela caiga cuando caiga como tiene que caer presos presos toditos y con el traje naranja los venezolanos tienen que entrar en un proceso de interacción de internalización de que las cosas que pueden venir de forma económica para la recuperación del país tienen que ser positiva y para ello la gente tiene que pagar su gasolina sin ni siquiera tener un subsidio la gente tiene que pagar su luz sin subsidio la gente tiene que pagar su agua la gente tiene que pagar su traje la gente tiene que pagar sus multas sin estarle pagando dos o veinte dólares de treinta dólares al policía para que lo suelte no se te mete una infracción que el policía te mete la infracción entonces para esa recuperación del país podría incrementarse la tasa de interés entonces para nosotros recuperar esa recesión económica dentro de nuestra organización perdón organización dentro de nuestro país todo eso son transacciones que tienen que realizarse porque si no se realiza Juan Carlos lamentablemente la gente va después de adaptarse a decir no pero yo prefería a Maduro yo prefería a Kirchner yo prefería a Correa yo preferiría a Boric yo prefiero a Castillo porque ellos me regalaban porque ellos me daban pero la situación se ha se ha revertido ¿por qué? porque a través de la diáspora venezolana a través del exodo masivo de personas que están escapando de Venezuela y están en otros países saben que tienen que pagar su lupa que funcione saben que tienen que pagar su alquiler para que vivan tranquilos saben que tienen que pagar su gasolina el precio que debe ser entonces eso es lo que tienen que aprender tenemos que aprender económicamente positivo de que para que nuestros países se recuperen económicamente debe eliminarse totalmente las bonificaciones debe eliminarse de raíz los bonos debe eliminarse totalmente los subsidios que puedan haber porque cosa contraria va a pasar lo que le pasó a Macri la gente se embotinó la gente se molestó porque el hombre les incrementó la luz les incrementó esto les incrementó lo otro y prefirieron otra vez caer en la basura prefirieron otra vez nuevamente caer en el en el izquierdismo que si dejamos que se pertrechen ahí en Argentina hermano otra Dios mío que Dios los haga reconfesados claro el tema el tema de la Argentina hay un punto bastante favorable de que hay una institucionalidad en el poder judicial hay una independencia por ahora en el poder judicial hay una fuerza armada institucional que no se inmiscuye en aspectos políticos y que están allí atentos ante cualquier alteración del orden constitucional pero ¿sabes cuál es la gran diferencia de Argentina con el tema de Ecuador que lo veníamos hablando hace dos semanas que la protesta que hubo el 9 de julio el día de la independencia el sábado pasado la persona hubo algunos pequeños desadaptados que empezaron a mover la valla de seguridad de la Casa Rosada pero el mensaje es el siguiente las protestas tienen que estar siempre como se han llevado hasta el momento dentro del dentro del contexto democrático de la manera cívica porque la gran ventaja y una de las cosas que yo sí admiro de la izquierda argentina de los movimientos de izquierda es que no se han dejado seducir con el narcotráfico como ocurrió en Ecuador de que salieron a quemar a voltear y todo lo demás es lo único bueno que por lo mejor es lo que le reconozco a las personas que nos siguen a las personas que nos están siguiendo que también nos sigan a través de arroba balance internacional ahí nuestro hermano Juan Carlos Contreras hizo una entrevista en vivo con una de las organizaciones de izquierda revolucionaria de parte económica del país y de verdad la entrevista me dejó impactado porque la primera vez que veo escucho y veo a alguien de izquierda hablar mal del gobierno de izquierda en su país si el tema de la Argentina es un fenómeno bastante interesante porque los mismos de los movimientos piqueteros de la izquierda que votaron por Alberto Fernández en la coalición del frente de todos han dicho ya un momento nosotros ellos votaron por Fernández pero le están diciendo usted no está haciendo un gobierno acorde a las expectativas que tiene la población por lo tanto la pregunta es ojalá en tu ratón vamos a tener vivo a este compañero cuál va a ser la opción por quiénes van a ellos votar y efectivamente los mismos movimientos de izquierda le están diciendo al presidente Alberto Fernández que está equivocado que la multiplicidad de dólares aquí hay seis tipos de seis tipos de en dólar está el dólar oficial está el dólar el dólar financiero está el dólar bolsa está el dólar turista bueno todo lo que se puede imaginar y qué sucede esta multiplicidad de dólares por un lado dos el exceso del gasto público por eso la gran pregunta y que yo le estaba comentando a este señor ya un momento ustedes son del movimiento piqueteros perfecto ustedes viven de los subsidios pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo? antes que continúes antes que continúes por favor podrías explicarles a nuestros seguidores qué es piquetero a qué se llama piquetero ya en Argentina claro acá en Argentina en Argentina gracias a a a a a a esas personas a esa agrupación de los movimientos sociales que son los que se encargan de de alguna u otra manera trancar las vías de las vías los canales las las autopistas las carreteras pequeñas generalizar protestas de concentración en puntos referentes de cualquier índole es decir protestas sociales son los que se de alguna u otra manera llevan la bandera de la lucha de los desposeídos tal como ellos se hacen denominados autodenominar esos son los famosos históricos movimientos piqueteros de la Argentina que hay una tendencia dentro del mismo oficialismo hay una tendencia que apoya Cristina Fernández de Kirchner y hay otra tendencia que apoya al actual presidente Alberto Fernández es como que uno apoya a la izquierda radical y los otros apoyan a la izquierda moderada pero todo reagrupado dentro de lo que es el movimiento peronista sociológicamente es una mezcla bastante interesante porque la posición que tiene el gobierno Alberto Fernández no es la oposición como tal sino es la misma coalición reagrupada dentro del frente de todo que entre ellos mismos se están planteando bueno de que el rumbo del país no ha sido el perfecto no ha sido el más recomendable y que de alguna u otra manera al ritmo que va el dólar hace tres años cuando llegó Alberto Fernández ante las elecciones de las PASO que es como decir una primaria en Venezuela estaba en 29, 30, 32 dólares el peso argentino con el dólar hoy por hoy está adivina rondando casi los 300 dólares un peso argentino es decir que si el señor José si una persona tenía en aquel momento un ejemplo 340 millones de pesos era lo equivalente a un millón de dólares si lo vamos al cargo del 340 millones de pesos viene siendo un aproximado actual de 180 150 180 mil dólares es decir que si tú tenías en tu cuenta un millón de dólares y lo dejaste en peso en estos tres años te sacaron del bolsillo 850 mil dólares sí es así efectivamente efectivamente nosotros tenemos que estar atentos y alerta tú que estás en Argentina tenemos que estar atentos y alerta que es lo que está sucediendo o aconteciendo económica y políticamente porque recordemos que ese es un país también estratégico para la revolución radical del chavismo y el narcotráfico y todas esas cosas pues tenemos ahí el caso reciente de un comentario que te iba a hacer del caso de los iraníes del avión iraní que eso demuestra parte de la descentralización institucional de la República Argentina y le están dando le están dando palo a esa gente para que hable para que sigan hablando y los los individuos que protegen a estos a estos régimen maltrechos de izquierda de Bolivia están apoyando de alguna forma de forma directa y tenemos una información Sí te voy a informar con el tema de Argentina y Bolivia Roberto Gracias Cariel y Palma estamos acá para servirte si tienes alguna información de derechos humanos aprovechamos y lo podemos denunciar Desde el el 7 de julio el jueves 7 de julio del presente mes por su presente mes por supuesto hubo un hecho muy trágico de un argentino en Bolivia un profesor un profesor universitario de la provincia de Estado de Salta el señor Alejandro Benítez lamentándolo mucho fue a Bolivia a llevar una una excursión fue de turista con unos compañeros fue hacer recorrer territorio boliviano en moto resulta que fue impactado por un camión este señor y hago la referencia a Argentina y Bolivia lamentándolo mucho Alejandro Benítez cuando llegan los cuerpos de seguridad y llega el personal de salud como él tenía peso argentino y no tenía peso boliviano o no tenía dólar lamentándolo mucho las autoridades de Bolivia dejaron fallecer a este señor y resulta que acá en la Argentina los bolivianos como todos los extranjeros le abren las puertas y le brindan un servicio de salud de calidad la gran pregunta es ¿cómo es posible que el presidente de la república Alberto Fernández ahorita recién eso fue el 7 y el día 11 del jueves 7 al lunes 11 hizo acto de presencia el expresidente de la república de Bolivia Evo Morales fue a la sede principal del partido de fútbol River estuvo con honores protocolares como si fuese un presidente este señor estuvo en la Argentina y lo único que dijo es bueno disculpa me enteré así tal cual me enteré de un argentino que falleció en Bolivia y sus palabras fueron las siguientes América Latina es una gran familia siento los cambios lo que hay y lo que viene son una rebelión democrática imagínate rebelión democrática y una sublevación frente al imperio esto lo manifestó Bolivia presidente en Argentina ¿dónde queda la solidaridad? apoyando y reforzando lo que tú estás diciendo de Bolivia de Evo Morales Evo Morales porque no quiero utilizar no quiero ser ofensivo tan ofensivo con los calificativos porque eso es lo que brota en mi alma pero les voy a respetar y respeto las personas que sean aquí que sean católicos que creen en la iglesia católica y todo lo demás palabras similares manifestó el Papa hace un par de semanas atrás con respecto a Latinoamérica Unida y todas esas cosas y todo eso ya sabemos por dónde van los tiros es una presión claro siguiendo la referencia con el presidente Evo Morales Cariely Palma Cariely Palma escríbeme al privado para que desarrolle bien la pregunta y yo poder comprender qué es lo que necesita ok y después yo poderte orientar ajá dime con relación al expresidente Evo Morales que estuvo acá en la Argentina y manifestó en su discurso de que somos la patria grande de que el amor de la paz la solidaridad y la gran pregunta ¿por qué violaron incluso porque entre la República de la Argentina y Bolivia hay un convenio binacional recuérdate que los pactos tratados y convenios internacionales están sujetos el derecho de los tratados resulta que Argentina y Bolivia suscribieron en el año 2019 por allá el 19 de julio precisamente el 2019 un convenio un segundo un segundo un segundo Cariely Palma comunícate mira lo que está escribiendo Dariel lo están leyendo Cariely léelo lo que dice Cariely por favor comunícate con nosotros inmediatamente para saber qué está sucediendo allí y tomar acciones en el caso por favor comunícate con nosotros continúa Juan Carlos resolviendo con el tema de este argentino que falleció en Bolivia fue impactado por un vehículo y los funcionarios del área de salud lo dejaron morir porque no tenía peso boliviano porque no tenía dólar porque tenía peso argentino resulta que la República de la Argentina y la República de Bolivia suscribieron el 19 de julio del año 2019 un convenio de cooperación recíproca en materia de emergencia sociosanitaria es decir que cualquier argentino así no tenga dinero y se le presente una situación de emergencia de esta naturaleza en territorio boliviano o un boliviano en territorio argentino que aquí tiene las puertas abiertas lamentándolo mucho el estado boliviano y el canciller de la República Argentina Santiago Cafiero debería no solo un escrito de un pronunciamiento no una acción recíproca debería de solicitar el retiro de su embajador en Bolivia ¿por qué? porque resulta que los pactos convenios internacionales y convenios internacionales están sujetos deben de ser cumplidos de buena fe entre las partes lo que se llama el derecho internacional pacta subservanda es decir el artículo 27 del convenio de los tratados porque los tratados tienen un marco regulatorio establece claramente de que los estados no pueden utilizar su derecho interno para conocer los acuerdos internacionales y la pregunta es ¿por qué el estado boliviano incumplió ese acuerdo binacional suscrito con la República de la Argentina y dejaron morir a este hermano argentino es indignante porque como el presidente de la República Argentina va a recibir con honores al expresidente de Bolivia Evo Morales que por cierto su estructura de gobierno está vinculada en el narcotráfico de la región no lo estoy diciendo yo la prensa nacional internacional porque resulta que el año pasado agarraron al cónsul de 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 Bolivia acá en Argentina con panela de droga de marihuana entonces la gran pregunta es como el presidente de presunta marihuana sí de presunta marihuana entonces la gran pregunta es ¿cómo es posible que el presidente de la República de Argentina le brinde honores a Evo Morales tres días después de este hecho tan lamentable de que se burlaron del pueblo argentino como les dio la gana hay mecanismos legales que se pueden tomar esperemos la coordinación con la comunidad venezolana argentina por este caso porque hubo la suscripción de un convenio internacional bilateral entre los dos países y que el estado boliviano automáticamente sí se hizo de la vista gorda como decimos en Venezuela no se respetaron no se respetaron no se respetaron falleció lamentando mucho este profesor de la provincia de Salta el ciudadano Alejandro Benítez es lamentable muy lamentable Roberto este tipo de situaciones sí por supuesto demasiado lamentable pero es que ya ya sabemos que estos tipos estos tipos de régimen están acostumbrados a hacer lo que le da la gana y es lo que le ven en gana hermano respetan a quienes que ellos creen que se tengan que respetar benefician a quienes ellos creen que tienen que beneficiar pero verdaderamente ese lema de que vamos a quitar al rico para darle al pobre para los pobres pendejos de ellos que están llenando su bolsillo y están haciéndose ricos a costilla de nosotros y aquí estamos la prueba está estuvo la prueba estoy yo estamos fuera del país perseguidos políticos porque porque pensamos distinto porque no tenemos libertad de expresión porque porque opinamos de alguna forma o sea no nos permiten hacer nada de eso entonces ¿dónde está la igualdad? ¿dónde está la defensa de los derechos humanos? ¿dónde está el debido proceso? hermano tú pisas Venezuela hoy yo piso Venezuela hoy y el debido proceso se da para el carajo porque mira es que nos están esperando así con llegue algún día porque no vamos a ir con juicio no vamos a tener ninguna orden porque mira fíjate algo fíjate algo y lo sé por las informaciones de mis contactos dentro de las policías este existe lo que se llama CIPOL ok si pone el sistema de información policial que les dice las autoridades por ejemplo pasa jugando los palotes por X sector lo detiene la policía le pide su cédula lo verifica por CIPOL automáticamente aparece solicitado solicitado por tribunales solicitado por algún delito por alguna causa tiene alguna causa para su solicitud ok pero resulta que tú no estás en ese sistema que yo no estoy en ese sistema porque ellos tienen un sistema adicional de personas que somos opositores radicales que no comulgamos con ellos y eso no aparece por ahí por esa razón seguramente tú vas y solicitamos antecedentes penales y no aparece nada a lo mejor te dicen no usted no tiene ningún delito porque oficialmente no somos buscados pero extraoficialmente ellos tienen otro tipo de sistema así como la lista de listas con igual igual el sistema de listas con donde ellos agarran y meten Juan Contreras papá mire si aquí está usted está usted está ¿cómo se llama? usted dice una causa de instigación al odio reacción a la patria bla 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 y todos los delitos que ellos quieren meterte por las costillas aunque sea violatorio constitucionalmente pues eso es lo que ellos están acostumbrados entonces ¿qué podemos hacer? no podemos hacer absolutamente nada se nos escapa de la mano para eso tenemos estos medios de comunicaciones para nosotros expresarnos para nosotros denunciar para nosotros reportar para nosotros decirnos nosotros opinar entonces si tú que me estás viendo nos estás siguiendo dale comparte dale like y síguenos y también nos puedes seguir a partir de este es el penúltimo programa por mi red social dentro de dos programas siguientes para que nos vayan conociendo nos pueden seguir por arroba balance internacional que por allí vamos a comenzar a dar los envíos ya de forma institucional de la misma forma quiero mencionar que el caso de Andrés Gutiérrez nuestro hermano venezolano asesinado por los carabineros presuntamente en la república de Chile estamos continuando con la investigación y los enlaces adecuados con los profesionales en el área de la misma forma mantenemos comunicación con las instituciones judiciales en la república de Ecuador por el caso de Jovander Lander de cuatro años de Jovander Ismael de seis años y de Georgina Calicio de veintinueve años asesinados vilmente y se están investigando las causas no piensen que nos estamos olvidando de ustedes simplemente que pues tenemos otros temas que abordar aparte de estas causas de fallecimiento nos ponen a nuestras fronteras de venezolanos de hermanos venezolanos nos ponen a nuestras fronteras pero tenemos que seguir apoyando a más personas igual Cariel y Palma estamos estamos como se llama abiertos a cuestionar de denuncias que nos quieran hacer siempre y cuando tengan los elementos probatorios para nosotros poder continuar con las investigaciones posiblemente y hacer las denuncias públicas otra cosa que quería decir este todos todos los actos que estamos realizando de forma judicial o de forma pública está saliendo de nuestros bolsillos porque la organización no gubernamental que estamos fundando o que mejor dicho ya está fundada pero no tenemos los permisos todavía de las instituciones respectivas para poder comenzar a generar esos esos ingresos esas donaciones para seguir continuando y ser más más efectivo a la hora de la investigación de las violaciones de derechos humanos que tenemos pues espero que tengan un poco de paciencia espero que tengan un poquito de consideración con nosotros porque lo que estamos haciendo es humano es voluntario y totalmente porque amamos nuestras actividades que estamos haciendo Ruth Elena saludos gracias por estar Pérez Clara gracias por estar por favor denle like compartan les agradezco les agradecemos de corazón continúa Roberto bueno gracias por el preámbulo con el tema de Chile la investigación ha venido avanzando mejor de lo que nosotros pensábamos con el tema de Ecuador está en análisis ya esta semana estamos concretando y quiero que sepan que cualquier proceso cualquier honorario a escala mínima que ustedes realicen para la ejecución de todo lo que son trámites legales nosotros vamos a ir fortaleciendo este canal de comunicación y las respectivas donaciones desde lo más pequeño a lo más grande que nosotros podamos mientras que seguimos tramitando los procesos legales con la ONG y luego las formaciones con las autoridades estadounidenses y con la Unión Europea a ese vamos Roberto y bueno retomando con el tema de la de la de la Argentina que de alguna u otra manera es un ejemplo de lo que ocurrió en Venezuela por allá el año 2013 14 está ocurriendo hoy en la Argentina nosotros lo advertimos hace 3 años no nos hicieron caso resulta que se está presentando desabastecimiento de gasoil Roberto el gasoil para los los vehículos para los camiones que trasladan lo más importante el producto número uno de la Argentina que es todo lo que es el área de la agricultura un país para 320 400 millones de habitantes denominado el granjero del mundo que por cierto el presidente de la república dijo que el problema de la crisis económica en la Argentina es culpa según él del campo y de la guerra en Ucrania o sea y no es que yo te quiero aprovechar un momento pero resulta que si yo soy presidente de la república con el conflicto de Ucrania de un país que produce 400 millones de habitantes que debería hacer yo bueno muy sencillo tú recuerdas cuando el análisis de la historia de la segunda guerra mundial cuando Venezuela cuando Venezuela que era el país monoproductor con el tema del petróleo hoy por hoy nos fuimos a ese nivel que le prestó el apoyo energético a todos los países de la región y a las grandes potencias Argentina puede hacer lo mismo con ese contexto de la agricultura y la ganadería es decir si hay un conflicto en Ucrania y hay desabastecimiento en el mundo por el conflicto que se está presentando en Europa bueno trata de ampliar las condiciones para 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 llevar a cabo las exportaciones y fortalecer la economía nacional o sea lo que ellos ven como un problema nosotros lo vemos como una solución pero lamentándolo mucho no hay creatividad institucional y no hay voluntad política para este tipo de situaciones como lo que está ocurriendo en la Argentina que es lo mismo que ocurrió en Venezuela es decir Venezuela con el petróleo lo aprovechó en la segunda guerra mundial y Argentina ahorita con el tema de Ucrania no está aprovechando el contexto internacional geopolítico para ampliar su mercado para fortalecer la cooperación internacional y para ese momento tenemos como llenar los anaqueles de todos los países de la región pero bueno eso ocurre con un sistema de gobierno que lo que hace es colocar impuesto 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 gracias te voy a mandar un saludo fuerte un abrazo salud por cierto Roberto no sé qué hora es ahorita pero tenemos una noticia y vamos a tratar la semana que viene cuando hagamos el en vivo ya de inmediato con balance internacional para como la cuenta oficial no sé qué horario es en este momento pero vamos a anunciar algo tan importante que el país la República Bolivariana de Venezuela que Dios me diga después se va a llamar República de Venezuela el problema que tienen actualmente el trabajo que debería haber hecho los diplomáticos el embajador de Guaidó o el embajador de Nicolás Maduro Moro que ninguno cumple ninguno sirve para nada lo hemos hecho nosotros Roberto ¿sabes quién vamos a tener la semana que viene en vivo en este programa con un proyecto que está marcando la pauta en América en Europa en África y en Asia que resuelve el problema que resuelve el problema energético de Venezuela y que Venezuela no va a poner ni un Bolívar porque ellos tienen en sus manos más de 370 millones de dólares para resolver el problema de la energía eléctrica el problema del gas en un rango de 12 18 meses adivina quién nada más que al presidente de hoy fue internacional ya me contacté con él antes que vaya viajando para los Emiratos que bueno que bueno excelente y tú sabes que lo mejor que el epicentro y eso ya lo venimos conversando el epicentro del desarrollo de la región central el epicentro del desarrollo del país va a ser adivina brisa del lago san vicente brisa del lago san vicente así es así es pero bueno es importante es importante hacer esta canatoria estos proyectos que se estamos estamos desarrollando a través de nuestro hermano juan carlos y mi persona no viene ningún fondo venezolano no viene ni una gota de dólar venezolano no queremos decir con esto que venezuela se acomodó y se va a arreglar es simple y llanamente que estamos ideando un plan piloto de energía eléctrica para cierto sector en venezuela que ya está ya estamos montando el proyecto con respecto a eso que necesita y que no ha planteado el señor Rubio Carlustián y yo lo comprendo porque el 115 de la norma constitucional venezolana el derecho a la propiedad privada en venezuela utilizando ese 115 pensiones confiscaron el derecho a la propiedad que en reuniones con él no ha planteado bueno yo estoy dispuesto en inversión venezuela en llevar a cabo una inversión multimillonaria con todo mi equipo técnico con la instalación de 5 fábricas en una lo único que requiero son dos cosas uno los desechos sólidos es decir los vertederos de basura para transformarlo en energía eléctrica en un circuito cerrado para un millón de habitantes imagínate no hay antes tanto no hay antes tanto no hay antes tanto todavía ¿sabes qué es lo único que se necesita? por ahí escuché la buena noticia que María Corina Machado va a ser la candidata a la presidencia de la república necesitamos y la vamos a apoyar necesitamos una persona comprometida con el país mire llega a restablecerse la democracia y la constitucionalidad en Venezuela y yo me comprometo con Roberto y con el equipo en aterrizar en Maiketía con estas comisiones y que se instale una comisión de seis meses de valoración de revisión adicional y adicionalmente a esto también tenemos el proyecto de la producción de estirulina para Venezuela pero eso lo dejamos para la próxima semana ¿qué es la estirulina? me va a explicar los toques este señor que es una es un emblema de los grandes proyectos de desarrollo científico tecnológico del mundo en conversación que hemos tenido personal con él y hay grandes proyectos para Venezuela el año 2024 es una oportunidad para cerrar 20 años de desidia y abrir las puertas del futuro abajo la tiranía fuera Maduro fuera toda su comitiva y fuera la libertad vamos por la libertad de Venezuela como ser mira nos queda un minuto rapidito dímelo Juan Carlos para cerrar para que este próximo domingo 24 vamos a hacer los procesos técnicos para que a través del balance internacional puedan escuchar este gran proyecto de la mano de su autor del presidente de UFO internacional y que lo más importante es que tenemos grandes soluciones para el país y Venezuela no va a haber la excusa de que no hay recursos porque ellos tienen los recursos y lo más importante es garantizar la seguridad jurídica para que salga el país del atraso y le abrimos las puertas del futuro ya les habló para usted licenciado Roberto Casirán a través de arroba el irreverente junior 2 y mi amigo Juan Carlos Contreras en arroba Juan Contreras de DHH síguenos también por arroba balance internacional que dentro de dos programas comenzamos a hacer el en vivo desde allí se les quiere mucho un abrazo gracias por estar presente y por sobre todo síganos compártan denle like y agreguen rápido 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 en la semana su siguiente creo que es domingo 31 vamos a tener una conexión especial con el caso del joven de Chile y Ecuador de San Gutiérrez y la familia Colacio ok rapidito ahí se la fue la idea ah bueno posiblemente les manifiesto que alguno de los dos va a cortar la transmisión la próxima semana para iniciar otra transmisión con esta persona que estamos mencionando ahorita para la producción de energía eléctrica para un sector de Venezuela porque es un proyecto pequeño todavía y sobre la estirulina se les quiere mucho muchas gracias por estar presente un abrazo un abrazo adoro Ernest eh eh ¿cómo se llama? Anderson Gutiérrez estamos con ustedes familia de Anderson Gutiérrez la familia de Joander Lander Joander Ismael y Jordina Calicio estamos con ustedes sigan apoyándonos hasta un próximo se les quiere todo por eso gracias chao chao